Dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Todos conmigo el siete por favor Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, amén El énfasis de esta noche estará en la parte final del versículo 7 Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, amén Vamos a hablar esta noche hermanos de los vestidos humanos y también divinos No de la ropa externa, no me voy a referir esta noche a ese tema ya conocido por ustedes Sino aquellos métodos que usamos nosotros a veces para cubrir nuestras faltas, nuestra desnudez Espiritual, moral, amén El Señor quiere ayudarnos a través de la palabra a ubicarnos en esta noche A estar cubiertos no con nuestro propio vestido Sino con el Señor que coloca en nuestras vidas Los que me están siguiendo les quiero decir que Dios nos ayuda Y le vamos a pedir a Él que una vez más en este santuario, en esta casa sencilla La bendición de Él nos acompañe Ya ha estado en la alabanza, en la adoración Que esté con la palabra ahora Oren conmigo al Señor por favor Padre nuestro En esta noche te bendigo y te agradezco Señor Por la bendición que para mí representa estar de nuevo aquí en el lugar Donde has querido Señor ayudarme A frente de este pueblo que con gozo y alegría te bendice Donde ya hace año y medio nos tienes sirviéndote En medio de estas circunstancias de intermitencia que a veces se dan Por mi frecuente salida Señor Te alabo por esta última al departamento del Caquetá Por el esfuerzo allí realizado por todos Por el gozo y la alegría Señor de haber sido De provecho en medio de mis hermanos en aquellas zonas Y ahora Padre de la gloria Por estar abriendo tu palabra en este altar Que se ha improvisado en este sitio Por este pueblo que con atención nos sigue Por los que están a la distancia a través de la internet A todos por favor Ayúdanos hoy Que podamos entender nuestra condición Que podamos oh Dios mejorarla para tu gloria Que podamos de esta forma Señor amado escalar Mejorar para tu oh Dios mío Para honra, alabanza y adoración tuya Pero también para nuestra edificación Para nuestra ayuda No podemos continuar en un estado vegetativo permanente En una inercia Padre No podemos continuar en una situación Dios mío Oro por aquellas vidas que el cristianismo O Dios entra por un oído y por otro sale Por aquellas vidas nominales Que solo tienen un conocimiento intelectual De tu palabra Señor que en esta noche Tu Espíritu Santo Que todo lo escudriña Lleve la palabra Al corazón de ellos Señor Y produzca frutos para ti Señor Alabanzas a Dios Tomen su lugar amados hermanos A su nombre gloria Alabado sea Dios Si me ven tomando agua más frecuente Me disculpan que es que ya Se decidirá Tauro El templo en Florencia Es un templo grande Le caben unas dos mil personas Antenoche estaba lleno totalmente Porque hay muchos hermanos De otros concilios Que nos acompañan La obra ya ha tenido Un respeto Y ha inspirado mucha Que debilidad Y vienen otros ministerios A acompañar Pero es un templo Con un techo de cine En el día hermanos Y es muy encerrado Porque es en forma de abanico El arquitecto que lo diseñó Tomó el terreno Que es así tendido Y son las galerías allá En forma de ángulo así Tiene unos 100, 120 grados El ángulo Y la plataforma está en este lado Y así Tiene uno todo el pueblo Ahí en Pero el techo Este es un Sin hermano Y eso usted ve La gente que se pone Hasta la Biblia en la cabeza Por el calor tan espantoso Esos niños lloran Ustedes todo el mundo Soplando con algo Yo le dije Después de la emisora El proyecto que sigue Debe ser la instalación De un aire acondicionado Y ya les quedó La idea sonando Yo le dije Ahora se puede Así que Amén Entonces tendré que tomar agüita Porque hay uno Se deshidrata Pero tranquilos Vamos a la palabra Cuanto tan gloria al Señor Analizando el libro de Génesis Después de la tentación Que ya ustedes la conocen La han leído Este pasaje No es solamente para leerlo Sino para estudiarlo Como toda la escritura Amén Ese proceso A través del cual La tentación se dio Es el proceso mismo Que Satanás ha usado Y repetido A lo largo del tiempo Él no es creativo Satanás no crea El Señor lo reprenda Él lo que hace Es reciclar Amén Lo mismo que una vez estudiamos Lo que quiero llamar la atención Es sobre el capítulo 7 Perdón El versículo 7 Porque Una vez que ellos Se hayan desnudos Que descubren En qué condiciones están Llama la atención Que dice Que cosieron hojas de higuera Y aquí quiero hacer énfasis Porque fueron ellos Los que se cubrieron El material que utilizaron Para cubrir su desnudez Fueron hojas de higuera A coserlas Que decir Unirlas Para cubrirse Para protegerse Amén Y eso fue lo que hicieron La vestidura humana Es frágil Hermanos Las hojas de higuera No garantizaban Mucha protección Me hago entender hermanos Amén Pudieron haber buscado Otro material Más consistente Pero buscaron eso Tipológicamente Las hojas de higuera Representan El esfuerzo humano Por uno cubrir Su desnudez Si me hago entender No la física Por supuesto Si la desnudez espiritual Moral Es ese esfuerzo Del hombre Por tratar de tapar Con algo Llámese cultura Llámese educación Amén Llámese filosofía Tratar de cubrir Esa parte Esa ausencia De cobertura espiritual Que Dios quiere darle Pero al desechar La vestidura de Dios El hombre tiene que cubrirse Con lo que el mismo crea Amén Incluso hay personas En las iglesias Que crean sus propios Delantales Y se vuelven religiosos Más o igual Que cualquier otro Su cristianismo Es nominal Es teórico Tienen conceptos aquí Pero en la vivencia En la práctica No son muy Oígame bien Comprometidos con ello ¿Cuántos alaban En el nombre del Señor? Por eso cuando perciben Que el pastor O algún hermano Viene por ahí Corren así A cubrirse con algo Si Señor Amén hermanos Porque es que siente Como cierta vergüenza Intuyen Que están mal Miren hermanos No es sino que una persona Se vayan de vacaciones De la iglesia A una visita familiar Y usted ve Que allá actúan Y visten de otra manera Es muy triste No llevan El cristianismo Es circunstancial Donde las circunstancias Lo favorezcan Allí lo practico Donde no Entonces sale Lo que hay dentro Las hojas de higuera Sea bendito El nombre de Jesús ¿Cuánto dan gloria Al Señor? Todo el tiempo El ser humano Ha procurado cubrirse Con algo Con algo hermanos Así sea el ateísmo Que dicen profesar Todas estas circunstancias Que muestran Que el hombre Necesita un vestido Una cubierta Sea bendito el Señor Al crear esa necesidad Dios también creó La forma de suplirla Si uno entiende Su desnudez Su vergüenza Si uno descubre Esa condición Y deja que Dios le vista Él sabe vestirnos ¿Cuánto dan gloria Al Señor? Levanta su mano Y da la gloria Al Señor Si uno insiste En cubrir En crear su propia Vestimenta Su propio delantal Uno se descubre Con lo que aparezca Y por eso Usted ve gente Que cambia de religión Con frecuencia Si hermano Cambian de iglesia Buscando Cómo cubrirse Y uno le pregunta Cómo está usted con Dios Y no yo voy a una iglesia Y esa no es la respuesta Amén Cuando usted le pregunten Cómo está con Dios Es la pregunta A la que hay que responder Porque a veces respondemos Como Marta La hermana de Lázaro Cuando Jesús le dijo Tu hermano resucitará Ella dijo Si él resucitará En el día postrero Amén Han leído ese pasaje ¿Verdad? Ella tenía la idea De la resurrección De los muertos Y cuando Jesús le dijo Tu hermano resucitará Ella dijo Si yo sé que resucitará Pero en el día postrero Fue su concepto Cuando uno escasea Hermanos De una experiencia Real con Dios Uno evidencia Ese afán De cubrirse Con cualquier otra cosa Amén Con los estatutos De una iglesia Las normas De una congregación O con el conocimiento Poquito que tiene Algo se usa Para tapar Sea bendito El nombre del Señor Pero cuando uno Está cubierto Por la gracia de Dios Uno no exhibe nada Es Dios Quien pone ese creyente A su nombre La gloria A su nombre La gloria Vive Jesús Para siempre Habremos más bien De esos Porque es que La Biblia habla De esos vestidos Hermanos Ustedes sabían Que un hombre Se metió en unas bodas Según dice Mateo 22 Y dice que estaban En la fiesta Aquella que el padre Hizo a su hijo Y de pronto Él revisando La concurrencia Y pasando Revista a la fiesta Vio un hombre Que no estaba vestido Como debía estar Allí dentro Es un ejemplo Que Dios pone Porque es que Uno en su presencia No puede pasar De cualquier manera Y no estoy hablando Repito Del vestido externo Porque como dijo Alguien Si no las monjas Estarían primero Que mucha cristiana No, no es eso También estarían Las musulmanas Que son tapadas Hasta los ojos No, me refiero A esa otra Vestimenta espiritual Esa que de verdad Cubre Sea bendito el Señor Cuanto alaban El nombre del Señor Ese hombre Le preguntaron Amigo Como entraste aquí Sin estar vestido De bodas Dice la Biblia Que él enmudeció O sea No estaba cubierto Como debía estar No estaba en la condición En que tenía que estar En un escenario En un ambiente Como ese La orden fue dolorosa Atadle Y le cayeron Unos cuantos mujeres Allí Y lo echaron para afuera Y lo sacaron Porque no estaba apto Para estar en esa En esa condición De en una fiesta Como esta No crean Que eso fue Un hecho real Fue una parábola Para ilustrar Que uno Dependiendo hermanos De la relación Que Dios Le coloque Así su vestido Le permite estar Delante de su presencia A propósito Cuando venimos A orar aquí Usted si ora Con libertad Con gozo Siente usted La cubierta espiritual Esa gracia Esa inspiración Para orar E invocar El nombre del Señor Alabado Su nombre poderoso O siente uno Como O siente Como cierta vergüenza Hay personas Que se arrodillan A orar Y como que no se siente Con plena libertad Y no fluye Ese vestido No los cubre El ambiente De fiesta espiritual No es aprovechado Por ellos porque no están cubiertos Como debiera estar Si usted va a la parábola De Lucas 15 El relato Sobre el hijo pródigo Usted encuentra Que lo primero Que le cambiaron A ese muchacho Cuando llegó Fue los harapos Que traía Y estaba en casa Donde un ambiente De confianza Pudieron haberlo Permitido así ¿Cierto? Amén Pero es que la casa De aquel padre Era una casa de honra Un sitio de bendición A su nombre Gloria Y esos harapos Que traía Eran las túnicas Esa vieja Que había llevado Por allá estuvo Revolcándose En cuanto a cantina En cuanto a maldad había Y lo primero Llama la atención Que el papá Antes que le pusieran Un anillo en su dedo Y un calzado en sus pies Dijo Traer el mejor vestido Y vestirle Entiendan hermanos Que es que la Biblia Habla de esto De la cubierta Amigos que me están siguiendo Usted no puede presentarse Ante Dios De cualquier manera Me refiero En el estado espiritual Hay personas Que confunden El templo cristiano Con cualquier otro Incluso Hay gente Que su ignorancia Se inclina Y se echa la señal De la Santa Cruz Frente a los templos Católicos Y cristianos Creen que es igual No es igual En la vida de pecado La gente llega De cualquier manera Pero el ante Dios No podemos hacerlo Amados míos A su nombre Sea la gloria Uno necesita La cobertura De Dios Ese vestido Miren que a ese pródigo Le quitaron Los trapos De eso Trajeron el mejor vestido No era cualquiera Supongo yo Y me imagino Que él había dejado Ropa cuando se fue Y ninguna de esas Le sirvió otra vez Cuando regresó Le pusieron Un vestido nuevo Sea su nombre Glorificado Siente usted Que está cubierto Cubierta con un nuevo vestido Es usted Otro u otra En Cristo Las personas Que le conocen Descubren Que usted es otro Familiares Y amigos Saben que Dios Hizo una obra O está haciéndola En usted Alabado sea el Señor Refleja su lenguaje Su personalidad Su carácter Jóvenes Que está en proceso Formativo A ese Dios Que usted viene Aquí a escuchar De él Es su conducta Diferente a los compañeros De clase O es igualita Saben ellos Que usted tiene Un ropaje diferente En el sentido ético Y moral Gloria al Señor O es igual Saben sus compañeras Y compañeros de trabajo Que usted es otro Cuando están diciendo Vulgaridades Y contando Contando chistes Obscenos Y ven que viene Cambian el tema Inspira respeto Su conducta En ese entorno Donde usted Desarrolla Su cotidianidad Su diario vivir Alabia al Señor En esta hora Si usted tiene Ese vestido De la gracia divina Ellos lo detectarán Dicen amén Amén Como a Pedro Porque supo la muchacha La cocinera esa Que ese hombre Era discípulo de Jesús Porque su manera De hablarte Descubre No era la manera Galilea solamente No era el acento Típico de esa región Era también Esos tres años De andar con Jesús Lo fueron impregnando Lo fueron vistiendo Y ahora este hombre Tenía otro léxico Y ella dijo Este Un pescador burdo Y ordinario Como él No es Ese no es el lenguaje De un hombre Este habla Como habla el otro Bendito el nombre de Jesús Miren que se dan cuenta Cuanto levanta su mano Y glorifica al Señor Cuanta gente Le ha preguntado a usted Usted es evangélica A veces ni eso A que iglesia asiste usted Porque ya se presuponen Sea bendito el nombre del Señor Amén Amén hermanos A que iglesia va usted Inmediatamente Allí está la puerta abierta Y uno suelta hermano El mensaje Porque es una oportunidad Que Dios nos da Aleluya Cuantos alaban su nombre Poderoso Ese pródigo fue Hermanos Cubierto con otra ropa Para poder estar allí Y fue en ese ambiente Donde se armó la fiesta Luego vino el anillo Luego vino los zapatos Pero primero la vestimenta Esa vestidura de gracia hermanos Es que se la imparte Dios A todo pecador Que se arrepiente Inmediatamente Sepan que Dios Cubre con su gracia A la gente Porque si alguno está En Cristo Nueva criatura es A toda gloria al Señor Y les quiero decir Por experiencia Que cuando uno rinde Su vida al Señor Inmediatamente Sus conceptos Cambian Su escala de valores Mejora Uno empieza a ver Las cosas Desde la óptica Que hay que verlas Yo recuerdo Que yo tenía El pelo largo Esa vez Que me convertí En el Señor Esa noche Y yo tenía Una vergüenza De amanecer así Esa noche Con una tijera De mi mamá Remendar Y con una chonda De querosén Mi papá Me trasquiló Como pudo Porque yo sentía Por dentro Yo había leído En la Biblia En Corintios Que al hombre De deshonroso Dejarse crecer El cabello Y ese recuerdo Yo hice ese afán Porque aclarar el día Pero ya tenía que tener Hermanos Solo sentí paz Cuando yo vi Que me toqué La cabeza Yo dije Ya nunca más Volveré a ser mechudo Que era la moda Entonces A todos alaban al Señor Esa era la moda De esa época Como la de hoy Ser los pelos Así parados Amén Unos peinados Tan ordinarios Que se hacen Yo no sé Esa gente Y ven eso Como agradable Pues cualquiera De ellos Si Dios lo cambia De otra forma Sentirá por dentro Que debe expresar Externamente A su nombre La gloria ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando uno ve Personas que pasa El tiempo igual Y uno les ve Ningún cambio Es una lucha De pronto temporalmente Dejan algo externo Pero luego otra vez Cuando yo digo Esta lo tenía guardado Ese vestidito Le dio lástima Venderlo O añadirle telita Lo encaletan un tiempo A ver si a uno Se le olvida Si Señor Amén Una vez una muchacha Dando la Santa Cena Se apareció tan mal Vestida por ahí En una iglesia rural Donde yo fui a dar La Santa Cena Y cuando el pastor Fue y le dijo Usted por qué Viene así Mire que hoy Usted está bautizado Dijo pues como usted Ya hace Como seis meses Que no predica de eso Yo creí que se le había olvidado Amén Yo le dije ¿Para qué bautizó Esa pobre muchacha En esa forma? ¿Por qué Hermana iglesia Amados Usted no ven con ese Énfasis de bautizarme Llevo año y medio aquí Y no tengo afán De llevar gente al río Se los digo Con toda sinceridad Amén Porque primero Porque primero debe estar La cobertura espiritual ¿Cuántos alaban a Jesús De verdad? Y Daniel recuerda Cuando fuimos al Carmen De Apicalá A hacer bautismo Yo no olvido Esa mañana Fuimos unos buses Con gente hermano El cristiano El cristiano Y guitarra Ella se colga una guitarra Y adorando allí Cuando llego Yo veo ese charco Lleno de bañistas Entonces me pongo un megáfono Y les hablo Con educación Buenos días Señores y señoras Bañistas Tenemos un programa De bautismos Y nos gustaría Que nos cedieran Unos 40 minutos De su tiempo Y les hablé Y cuando amén Amén hermano Iban saliendo De esa playa hermano A esa playa Uy Jesús Yo dije pero amén Porque dicen amén Esta gente Bikini Hilo dental Y cuanta cosa había ahí Pues habían ido A bautismos Antes que nosotros Y los habían bautizado Hacía poquito Ay que bendición Otros bautismos Y tal Y estoy yo ahí hermano Cuando viene la esposa De un pastor Y me dice Ese pastor fue maestro Instituto mío Cuando yo pertenecía Ese concilio Y cuál es Y dice Ese gordo Que está allá Con una El mundo tan Hermano Una persona bien Barrigón Y con una Y siguen charlando Cuando la muchacha Que bautizamos Viene y me dice Una pastor Que a ella Es que la bautizaron La niña Se ha puesto Una toalla Así se ha envuelto Y dijo Si pastor Pero a mí me bautizaron Ustedes bautizan Con ropa Pues claro No es que esto No es un baño Es un bautismo Amén ¿Por qué? Dijo Porque nosotros Nos bautizaron así Y yo casi Me he hecho la señal De tres cruces Hermano ¿Por qué? ¿Por qué ese afán De tener gente Sin la cobertura espiritual De Jesucristo? Sin la gracia ¿Cómo es que un pastor Sin el elemental sentido De santidad Y de pureza bíblica Que está claro Se mete al agua En esa condición Y así mismo Bautiza esa gente Seguían bañándose Todo el que quedaba Bautizado Seguían Empezaban a echar Palazos Y a nadar ahí Y así iban metiendo De a uno De a uno Y yo no sé Cuántos bautizaron Yo les dije De una manera Personal Algún Ustedes bíblicamente No están bautizados Ustedes no llenaron Los requisitos bíblicos Doctrinades Espirituales Que se requieren Para llevar a una persona A las aguas Bautizar Quiere decir Zambullir Metir bajo el agua Y luego emerger Nueva criatura Simbólicamente Romano dice Que nuestro viejo hombre Murió Y quedó sepultado Es un símbolo A su nombre Gloria Y cuando emerge Está evidenciando Que nació otro Que es otro U otra Alabado sea Dios Si es el mismo Entonces no ha pasado nada La gracia de Dios No ha cubierto todavía Esa persona Es un creyente nominal Es como afiliarse A un equipo de fútbol A un club De leones A cualquiera Institución humana Pero en la iglesia Hermanos Es la cobertura De Jesucristo Es ese manto De gracia Bendito Cuanto damos gloria Al Señor Que vive Adorado su nombre La vestimenta humana Deja en vergüenza A su víctima En el momento dado Aunque se hicieron Esta Este asunto De las fieles De perdón De las oyeras No bastó Miren la narración Como sigue diciendo Vamos a Génesis De nuevo Pero glorifique El nombre del Señor A su nombre La gloria Después de todo esto Dice el versículo 20 Y llamó Adán Y llamó Adán El nombre de su mujer Eva Por cuanto ella Era madre De todos los vivientes Y Jehová Dios Hizo al hombre Y a su mujer Túnicas de pieles Y que hizo Y que hizo con ellos Miren que Las hojas de higuera No le fueron aceptadas Dios pudo haberlos dejado Con eso Cierto Ultimadamente Estaban cubiertos Si fuera parcialmente Pero Estaban cubiertos El Señor dijo Ese no es el vestido Que yo quiero Para ustedes Y note Que no las hicieron Ellos Ni las cosieron Fue Jehová Dios Quien lo hizo Entendido Verdad hermanos Entenden ustedes Jehová Dios Hizo Miren que aquí Él pudo haberle dicho Busquen Busquen vestido Maten un animal Y hagan Una piel Porque aquí también Hay un sentido simbólico Ven Y típico Y es que Para cubrirlos Hubo que matar animales Y derramar sangre Porque la piel Del animal Tenía que perderla Y por supuesto La vida Antes Para poder quitar la piel Y los vistió Aleluya Es como si No les hubiera dicho No, esa higuera No, no Eso no es lo que yo quiero Venga Y lo fue cubriendo Bendito sea el nombre de Jesús ¿Cuántos se alejan Que Dios le haya cubierto? Cubierto con su gracia Alaba usted En el nombre del Señor Saben que Un creyente cubierto Con la gracia de Jesús Bendito y glorificado El Señor Uno se sorprende Dice pero Amén Allá había un muchacho Que me llamó Ya yo vi uno Con una barbillita Pastor Dios lo bendiga Y me presentó la niña Una niña de unos cuatro añitos Muy espadita la niña Y de pronto Su esposa joven Yo le digo ¿Usted quién es? Dijo Yo soy fulano Ese fue alumno De escuela dominical De Daría Llambosa Hace 15, 16 años Y me dijo Y por la emisora Y me vine a oírlo Pastor Y yo estoy como mal Pero yo quiero Yo quiero mejorar Y ahí estaba el hombre Y yo dije Pero estoy afán De este muchacho Ahora ya barbao alto Es que hace 17 años Que ya fue maestra De él casi 18 Ha cambiado el hombre Pero reconoció Su necesidad Ahí estaba Al frente Oramos por ella Bendito el nombre del Señor Por la niña Mire saluda al pastor La pequeñita Bendito sea el Señor O sea Que se ve hermano La necesidad en él Y él Dino hermano Ayúdeme Yo quiero seguir viniendo Yo trabajo aquí en una empresa El tiempo etc Esperamos que el Señor Lo cubra con su gracia Alabanzas al nombre del Señor Volvamos al detalle Miren aquí lo que pasó Después de esa reprensión Por la reprensión Por la tentación Y la caída Dios lo llama Le dicta la sentencia A cada uno A la mujer Al hombre A la serpiente Y entonces Cuando ya termina Todo ese proceso Y Adán llama Por nombre a su mujer Eva Jehová Dios Hizo al hombre Y a su mujer Mire que no fue delantales El delantal es muy parcial La palabra delantal Es que cubre solamente La parte delantera Del cuerpo Amén hermanos Eso fue lo que ellos hicieron Una coberturita parcial Solamente básica Pero Jesús No les hizo delantales Que les hizo Dios Túnicas Y la túnica Hasta abajo Noten que esto No es accidente Lo que el hombre hace Cubre parcialmente A pena Alguna cosita Y uno los ve Y los oye Aparentemente educados Yo sentí vergüenza No vi el debate Ese que hubo antiguo Que fue muy sonado Pero ya en la noche Estaba viendo Algunas noticitas Ahí parciales Y los comentarios Han sido tristes Los hombres Que nos representan La gente que está Para dar leyes allá Enfrascados Como si fueran Verdureras Perdónenme el término Personas de baja calidad Académica Intelectual Eso se queda Para gente Que borracho De eso De gallera Que se sacan Los trapos Al sol Y se dicen Cualquier cosa Se presupone Que gente De esa altura Deberan actuar Acorde Con esa posición ¿Es así o no? Amén Cada uno En el lugar Que Dios Le asignó Ocúpelo Con dignidad ¿Cómo es que La gente Que tiene que hacer Leyes Para nosotros Que nos rigen Tienen a veces Más escasez De principios Que gente Común y corriente Que somos gobernados Sea glorificado En nombre del Señor Es tan desagradable Ver personas Yo he tenido Esos casos En las oficinas En consejería Inmediatamente Eso no Eso no es ético Para uno sacarse Los trapos Vaya Por allá aparte Pero no frente A las cámaras De televisión Y a que todo el mundo Vea Eso polariza Y antagoniza Más el país Amén ¿Qué es lo que demuestra? Que el intelecto Los diplomas Los conocimientos Todo lo que sea No es más que un sencillo Delantal Que el hombre Necesita la cobertura Total La túnica Que va desde arriba Hasta abajo ¿Cuántos jalaban El nombre del Señor? Y Dios no hace Delantales Hace túnicas ¿Cuántos dan gloria Al nombre del Señor? Si usted percibe Que lo que tiene El evangelio Es solamente Un delantancito Algo que es parcial Yo le quiero decir Que Dios quiere Hacer túnicas Espirituales Y cubrirle A su nombre gloria A su nombre Aleluya Vamos más hermano Porque esto está bueno ¿Cierto que si hermano? Miren por ejemplo Eclesiastes Capítulo Después de que está vestida La persona El capítulo 9 Se ha glorificado El nombre del Señor Amén hermano Venga lo busco aquí Gloria al nombre del Señor Lo tengo por aquí anotado Sea Dios Eclesiastes 9 8 Oigan este hermosa Llamado de atención Que está aquí Hablando de ese En todo tiempo Sean blancos Algo que hay que notar Es que el vestido Que Dios da Es blanco El blanco Habla de pureza Dios a nadie Cubre de suciedad Ni de Ni de maldad Nunca El blanco Dios El puro El santo Bendito su nombre Toda cobertura Toda túnica espiritual De la cual cubre A su redimido Es blanco Blanca Amén hermanos Es por eso que la persona Se transforma Su existencia Y se ve Y se ve totalmente cambiada Amén Amén hermanos Mientras que uno ve Otras personas Miren uno observa En una iglesia La persona recién convertida Que llega y empieza El proceso de conversión Y de regeneración Y de transformación Y de santificación Y de comunión Y todo ello Uno ve Esa cobertura Que va creciendo en ella Pero uno ve Una persona Que se aparta De la iglesia Y al poco tiempo Uno ve Ya ve las manchas De sus vestidos Su exterior Hermano Ronnie Amén En la vestimenta externa Y eso Nota lo que Lo que hay por dentro Inmediatamente Al maquillaje A las joyas A toda una vanidad A todo A la vestimenta Indecorosa O sea Tiran el vestido De santidad Y toman el otro El de pecado A la inversa Dios le quita Uno de esos harapos Porque Isaías Dice que nuestras obras No son más que Trapos de inmundicia Amén Amén hermanos Pues uno observa Y dice Pero esta persona Como la cambió Dios y la transformó Por ahí estaban Hablando de una Que sale por Youtube Una señora puertorriqueña Una mujer usada de Dios Y habla esa señora Con una propiedad Y dice Quien era ella Como andaba Como vestía Como era Antes de estar en Cristo Y de verdad Que ahora que uno la ve Y dice De verdad Dios entró En el corazón De esa mujer Amén hermanos Como es que una persona Joven habla con esa unción Con esa autoridad Con esa propiedad Con ese desenvolvimiento De la Biblia Porque hermano Está cubierta Por la gracia Del Dios del cielo Dios al que cubre Jóvenes Lo llena de una gracia Unas habilidades Para cantar Para dirigir Para hacer Cualquier cantidad De labor Dentro de la iglesia Es así hermano Y uno dice Algo, algo pasó Toma un micrófono Y dice Aleluya Como adora Me gozaba de oír Una morenita allá Indígena Esa muchacha Tiene sangre de indígena En la cara Lo dice La piel El color todo Pero con un tono De voz Y yo decía Hermano Me dijo Esa muchacha Es por la edad Campesina Allá nadie le ha enseñado Tono ni nada de eso Ni música Sencillamente Le dio Dios Esa gracia Yo les conté Que una vez Un joven Acomplejado Y su voz Era muy aguda Y lo molestaban En el campo En una vigilia Fue lleno De la gloria de Dios Fue bautizado Con el Espíritu Santo Habló lengua Y como fruto de eso Su tono de voz Cambió totalmente Dios al que toma Lo cambia Hermanos y amigos Míos Cuando uno permite Que la cobertura De Dios Venga No es un delantal Él pone una túnica Total Y la túnica Cubre todo el cuerpo Desde arriba Hasta abajo Cubre el frente Mientras que Y en la espalda El delantal Cubre solamente El frente Mire que lo que el hombre Hace es delantales Dios hace túnicas Que lindo mirar esto Cierto Me puse y subrayé Esas dos palabras La diferencia Entre un delantal Y una túnica Es notada El delantal Solamente cubre Verdad esa parte Repito Pero la túnica Cubre todo Bendito sea el Señor Que tiene usted Delantal o túnica Porque si es delantal Es suyo Pero si es túnica Es la de Dios En usted Lo que estamos estudiando Los domingos No es algo obligado Es que lo produce Espontáneamente La persona Dios le da esa gracia Amén hermanos Amén Veamos más Cuanto dan gloria Al nombre del Señor Mire este lo da El Espíritu Santo Y saben ustedes Que la túnica Según Apocalipsis 7, 13 al 15 Vamos hasta allá Aleluya Bendito el nombre De Jesús Apocalipsis Los que me están siguiendo A través del internet Vayan conmigo Allá también Esto es bueno Que hay ciertos hermanos Que utilicemos estos medios Para bendecir a tantos Saben ustedes Que la confraternidad juvenil Entraron hermano Mensajes De De Estados Unidos De México De Guatemala De una cantidad De partes De Venezuela De Ecuador Y estamos usando esto Para decirle a usted Estas verdades Mire el capítulo 7 Repito El versículo 13 En Apocalipsis Gloria a Jesús Gloria a Jesús 7, 13 Entonces uno de los ancianos Hablo diciéndome Estos que están vestidos De que Noten que Ropas No ropa en singular Las ropas Son varias Amén Las coberturas Si usted toma la Biblia Y estudia las vestiduras Sacerdotales Empezaba Obviamente De los calzoncillos Dice la Biblia Que eran largos Hasta el tobillo Y luego empezaban A ponerle Ropa y ropa Y ropa A ese sacerdote Y lo iban cubriendo Hasta que finalmente Le colocaban Sobre su cabeza Una mitra En cuyo frente Decía Santidad A Jehová Aleluya Cuanto dan gloria Al Señor Tenía que ser Hasta abajo Para que cuando Subieran las escalas Del altar No se descubriera Su desnudez Era rigurosa Esa vestimenta Cada pieza de ellas Tenía un nombre Había un nefo De un manto Luego les ponían Unas Unos colgandijitos Allí Que tenían Unas pequeñas Porciones bíblicas Todo eso hermano Era con una rigurosidad Hermanos Sabían que para Vestir por ejemplo Un astronauta Él no puede irse Con una ropita De estas O de blue Y de tenis Para arriba Eso estudiaron El organismo Y le ponen Un tipo de vestimenta Y le untan Primero Lo impregnan De una sustancia Hace cuatro meses Yo estuve allá En ese centro Esparcial de Houston Me llevó un pastor allá A conocer eso Y estuve leyendo Todo eso Porque está escrito En español Y en inglés Y mirando Ahí están en una urna Todas esas vestimentas Escafandras Ese casco Todos esos zapatos Todo es especial Eso no es No son hilos Como ni corriente Eso lo hicieron Pensando En cómo vivir En la altura Ese tiempo Esta ropa Que usted tiene No es apta Para estar allá Por la ingravidez Que hay Por los cambios Que el organismo Sufre Por las circunstancias A las que está sometido Allá arriba Y apenas es aquí En la luna Digo aquí Porque con relación Al tercer cielo La luna está aquí Hermanitos Amén Es nuestra vecina Y para ir ahí nomás Mire Ahí están los planes Que para ir a Marte Quien sabe Si tal vez No alcancen Hasta por allá Pero cómo será La vestimenta Para ir allí Algunos pretenden Entrar a la presencia Del Señor De cualquier manera Hoy Que se lo dijo Estos que están Vestidos de ropa Blancas Quienes son Y de donde Han venido Preguntó Él Amén El ángel Le preguntó A Juan Y Juan Le dice Yo le dije Señor Tú lo sabes Y él me dijo Estos Le preguntó Fue para saber Si Juan Tenía una respuesta Adecuada Él dice Tú sabes Quienes son estos Estos son Los que han salido De la gran Tribulación Y han lavado Sus ropas Alabanzas Al Señor Y las han Emblanquecido En la sangre Del Cordero Aleluya Cuánto dan gloria Al Señor Esta hora Estaba esa Pregunta Quienes son estos Y sabe que En Cantare Se pregunta Proféticamente Por la iglesia Quien es esta Que sube del desierto Imponente Como ejército En orden Quien es esta Esclarecida Como el sol Imponente Como la luna Quien es Es la iglesia Amado La iglesia A su nombre Gloria Amigo mío La iglesia No es cualquier Grupo común Y corriente El término Iglesia Es los salidos Los que salieron Aquí dicen Los que han lavado Sus vestiduras Los que han transformado Su alma Los que han nacido De nuevo Cuanto damos gloria Al Señor Gente que ha tenido Una experiencia espiritual Genuina Que no tiene un lavado De cerebro Que no tiene una Concepción intelectual Por eso es que se lucha Tanto Es con el que está Convencido aquí Porque tiene como Tener una Una ecuación algebraica O matemática En el cerebro Pero no tiene adentro La experiencia La vivencia Esta Alabado sea Su nombre Así alaban al Señor En este lado Hermanos Mírenlo Quienes son Estos son los que han lavado Porque lo ven Los de blancos Totalmente Quienes son Estos vestidos de blanco Quienes son Hay gente que se viste De blanco por fuera Pero por dentro Hay sectas Que promueven mucho La blancura externa Pero por dentro Como están Como se molestó Jesús Con el fariseísmo De su época Ahí por fuera Ellos caminando Despacito Así Y les dijo Hacéis todo esto Si Y alargáis la filacteria De vuestros vestidos Y ponéis esto Y lo otro Pero por dentro Está lleno de muertos Y de olores Y de todo eso El cristianismo bíblico Es una cobertura genuina A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Aleluya Sepan que esa vestida de menta Puede en un momento Hado mancharse Si uno no la cuida Esa túnica Le salpica Cosas Guárdenos Dios Amén hermanos Le puede salpicar En un momento Hado cualquiera De la tanta Loda sal En el cual uno Tiene que desenvolverse Hoy día Dicen amén Yo no sé si ustedes Intuyen o perciben Viendo noticias El deterioro De nuestro país Y de la sociedad En general Es una cosa Hermanos Preocupante En gran manera Mañana yo voy a estar A esta hora Dando la conferencia Allá en el colegio Al que la van Por ahí un lugar Está orando Que el Señor me ayude A crear conciencia En los papás Y mamás Que van a ir Como enfrentar Este lodazal Esta inmundicia Que se está viviendo Hermano Que vamos a hacer Cuando empiecen Las cátedras Muchachos Ustedes que están creyendo Las cátedras De género En su colegio Cuando usted La amenace O lo amenacen Porque usted opina Que no es correcto Que un muchacho Tenga el novio Y de pronto Los vea por ahí Chupándose La boca En público Para desafiarnos A ustedes ¿Qué van a hacer? Cuidado con ellos Discriminar ¿Qué vamos a hacer Cuando nosotros Los pastores Tengamos esta grabación Y esto que estamos subiendo Ay mire Es un homofóbico Y está ya discriminando Ahí es donde tendremos Que ver ¿Qué vamos a hacer? Cuanto tan glorio El Señor Todo ese salpique Toda esa suciedad Inmundicia Que uno está rodeado Lo puede manchar Miren Santiago 1.27 Lo dice Alabe el nombre del Señor A su nombre Gloria Santiago 1.27 Ahí un poquito más Atrás de Apocalipsis Está esta afirmación Alabe el Señor Y leala La religión pura Y sin mácula Delante de Dios El Padre Es esta Miren que la palabra Religión Muy pocas veces Aparece en la Biblia Es curioso Pero este no es un libro A los que de pronto No la conocen También les quiero decir Que la Biblia No es un libro Religioso Es un libro Para la vida práctica Por eso la palabra Religión No aparece Sino tres veces En semejante Cantidad de escrito Tres veces La palabra religión Y aquí hay una Y oigan La religión pura En que se caracteriza Y se diferencia Pura y sin mácula Delante de Dios El Padre Es esta Dos puntos Y aparte ¿Cuál? Léanlo Esto es solidaridad Y amor al prójimo Amén Visitar a los huérfanos Y a las viudas En sus tribulaciones Y la última ¿Cómo? Y guardarse Sin mancha O sea Usted está cubierto Por una gracia del Señor Y el mundo Tiende a mancharle Sí Señor Amén Ese mensaje De texto insinuante Que llega Esa mirada Concupiscente Que puede ver Esa tentación Súbita y momentánea Que cae a su mente Ese dardo Que el enemigo lanza Es a mancharle Su vestimenta Sea el Señor Guardando nuestras vidas Guardarse sin mancha ¿Quién está Responsable De cuidar La pureza La blancura De esa túnica Quien la viste Amén hermanos El único responsable De su vida espiritual Es usted Es como de los ministerios El que tiene que cuidarlo Es la persona Que lo administra Que lo ejerce Alguien dijo una vez Un muchacho De 29, 30 años Que ustedes quieren Ver descarriado A mi hijo Le dije no urbana No hables de esa ignorancia Un hombre de 30 años Él tiene que tener Dominio propio Alabanzas Al nombre de Jesús Ustedes que me están oyendo Usted nadie le mancha Su vestido Si usted no permite Que se lo manche Se lo digo en el nombre De Jesús Si usted ha sido cubierto Usted así le califiquen Como le califiquen Hay veces uno tiene que decirle A mi me tocó ser maleducado Una vez Porque con 28 años Y usted no le gusta A la mujer Y me dijo una señora Esa loca Y le dije a usted A usted no le importa Señora Amén Porque es que hay veces Que uno tiene que responder En ara de uno Protegerse Para uno Hay gente con la cual Uno puede tener cercanía La Biblia dice En Proverbios jóvenes Dice Hijo mío Si los pecadores Te quisieran engañar No lo consientas Si te dijeren Ven tengamos una sola bolsa Hagamos esto y lo otro No y no y no Uno tiene que cuidarse Cuantos alaban el nombre del Señor No dice la Biblia Se puede morir Lo terrenal en vosotros No soy yo el que tengo que mirar Que esa túnica no se me manche A su nombre Gloria Mire Que la túnica se puede manchar Y mire aquí hay más Aquí está en Judas 23 Mire ese versículo Pero glorifica al Señor Por favor Judas No le digo el capítulo Porque no es sino uno Amén Judas 23 Alabado sea Dios Él está aquí en esta noche Hermanos A su nombre Gloria Voy terminando Dice A otros salvada Arrebatando los del fuego Y a otros Tened misericordia Con temor Aborreciendo Aún la ropa O sea la vestimenta Contaminada Por su carne Este versículo Que a algunos le aplican Exégesis Y que no sé que más Lo que está diciendo Es que uno tiene que Procurar hermanos Diferenciar lo santo De lo profano Y dejar allá Lo pecaminoso Y acoger lo santo Y lo puro Dicen amén Dicen amén Aún la ropa Contaminada Por su carne Hay gente que usa La ropa hermanos De una manera Tan pecaminosa Tan seductora Y permitan mujeres Antes de terminar Decirles eso Lo que ya me han oído Repetir aquí Cuando usted va a comprar La ropa Cuídese de que le venden Porque ahora venden Cualquier trapo Cualquier cosa Las modas van viniendo Y van avanzando Y ahora Entre menos ropa Andan tan tranquilas Estos días Veníamos con ella En el carro Y pasó una moto Una señora Y el viento levantaba Eso no era una No era una blusa Era como un pedazo De pañueleta así Y se veía prácticamente Desnudo esa señora En la moto Precando a cubrirse A tenerse ahí Y el aire Y mire se da cuenta Esto Amén Es una grosería Esa es la palabra Hermanos En ropas contaminadas Por la carne Que usted le van a regalar Eso que pena Cuando vamos a la guajira Y que han ido por allá La ropita Hay que seleccionarla Y si hay nadie sabe Esta ropita No la puede llevar Porque hay personas Inconversas Que nos regalan cualquier cosa Para llevarle a la gente Por allá Y claro Ellos en su ignorancia Uno lo recibe Pero hay que seleccionarla Porque como vamos a ir A una mujer cristiana A una niña evangélica A darle Hermanos Semejante cosa Alabado sea el Señor Eso es lo que está diciendo aquí Hay que aborrecer ciertas cosas Que contaminan Sea glorificado el Señor Cuidemos nuestras vestimentas Hermanos Nuestra túnica No delantal Alabado sea el Señor Termino diciéndoles Esto hermano Mira Apocalipsis 19 Volvamos allá Alabado sea el Señor Para ir terminando Apocalipsis capítulo 19 El versículo 7 y 8 Él vive para siempre Dice Gocémonos y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado Las que Las bodas del Cordero Y su esposa Su novia Su redimida Se ha preparado Y a ella No a ninguno más A ella ¿Cuántos alabran al Señor? A la esposa No es la amante Ni la concubina Es la esposa Término honroso Amén hermanos A ella Aleluya Se le ha concedido Que se vista No de cualquier trapo Amén De lino fino Pero ese lino Además de fino Es que Es limpio Y resplandeciente Aleluya Cuánto tan gloria al Señor Usted y yo No estamos cubiertos De cualquier cosa Es la gracia salvadora De Cristo No es para que Nos enorgullezcamos De eso Sino con humildad Pero también Con cierto Con cierto gozo Y regoceo Yo estoy cubierto Protegido Esto que tengo Me lo dio la gracia Del Señor Cuando usted le pregunten Que ha pasado con usted Porque ahora lo han cambiado Díganle la gracia Del Señor Conmigo No soy yo En nosotros No es origina Sino el delantal Cualquier cosita Pero Dios Cubre de una manera Maravillosa No es suya La vestimenta En el sentido de originaria Es Dios quien la cubre Una vez que se la entrega Si tenemos la responsabilidad De cuidarla Por eso Romanos 13 14 dice De una manera Clara Y termino con este último Texto mencionado Romanos 13 14 Vive Jesús Vive Jesús Nuestro Dios Alabanzas al Señor De gloria Oigan Sino vestido Del Señor Jesucristo Miren atrás Las conductas Estas Versículo 12 A la iglesia Le está diciendo La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues Las obras De las tinieblas Y que Y vistámonos Las armas De la luz Miren la cobertura Andemos como de día Honestamente No en glotonerías Ni en borrachera No en lujurias Y lascivia No en contiendas Y envidias Sino vestidos Del Señor Jesucristo Y no proveáis Para los deseos De la carne Amada iglesia En este continuo De venir En estas presiones Del infierno En esta maldad Que impera en el mundo Continuamente Estamos rodeados De circunstancias Adversas De suciedad De lodazal Además No está viendo Noticiero Cuando un momentito La propaganda Allí con el pecado Amén Para vender cualquier producto Ahí está Las mujeres En vidas Ahora se usa Esa tentación Hasta para vender Gasolina En cuantas estaciones Fue una pobre niña Ahí hermano Tan mal vestida Para atraer Los clientes Lujuriosos Para vender Más producto Ahora la pobre mujer Es un objeto De comercio Y si no es agraciada Y no tiene ciertos Atributos Y dicen ello No la emplean Para que venda Porque es el gancho Que triste Toda esa suciedad Amén La cerveza El pecado El vicio De una forma pública Es decir Promovido Promocionado En medio de eso Que vamos a hacer Aquí está la recomendación Amén No proveáis para eso En todo tiempo Sean blancos Tus vestidos Y nunca falte Aceite en su lámpara Pongámonos de pie Esta noche Amada iglesia Analice usted Mire dentro de usted Amado hermano Que lo está viendo Por internet Si usted tiene Un delantal De su propia Invención De su propia Hechura De su propia Manufactura O si usted quiere En esta noche La cobertura espiritual La túnica de pieles Benditos al Señor Animales que fueron Sacrificados Sangre que fue Derramada Para poder cubrir La desnudez La vergüenza De aquel hombre Aquella mujer En esta noche Vamos a levantar Nuestras manos Si usted se siente Cubierto Por la túnica divina Por la gracia salvadora Empiece a adorar Al Señor A darle gracias No fue usted Fue él Quien como al pródigo Le quitaron los harapos Y lo cubrieron El vestido No se originó En usted La túnica del pródigo No la tenía En su poder Fue el padre Que con amor Se la regaló La mandó a buscar Y nueva No la habían estrenado Era un vestido Aleluya Oh gloria A tu nombre Señor En esta noche Señor Yo te bendigo Yo te alabo Jesús Yo te doy Gracias Padre Porque todo Lo que nos cubre Ha sido tu gracia Tu amor Tu misericordia En nosotros No lo más Que higuera Hojas Solamente Dios mío Porque la naturaleza Humana El estudio El conocimiento La filosofía Todo aquello La academia La política No cubre Al hombre En su momento Pone al descubierto Su desnudez Su vergüenza Su pecado Como ha pasado Estos días Señor Mira que como ciudadanos Hemos sentido vergüenza De ver este Show Este espectáculo Tan degradante Ante las cámaras Señor De la televisión En nuestro país Mira los odios En el corazón humano Eso no lo puede quitar Dios mío Nada de aquello Oh pero cuando viene Tu perdón Dios mío Cuando aparece Tu gracia Cuando el corazón Se abre para ti Tu cubres Tu perdona Tu limpia Tu transformas Señor Tu vistes Aleluya El desnudo Así vinimos A ti Lleno de vergüenza De desnudez Ay gracia Gloriosa Gracia Redentora Oh alabado Tu nombre Señor En esta noche Yo te bendigo Señor Te doy gracia Guarda nuestra vestimenta Y ayúdanos A preservarla Mira cuanta suciedad Cuanta inmundicia Cuanto Loda sal Amenaza Con saltar Oh Dios En mío Sobre nuestra vestidura A cuantos La vestidura Se les ha manchado Cuantos Oh Dios Han ensuciado Ay Dios mío Cuantos mantos Antes de pureza Y de santidad Cuantas túnicas En blanquecida Al principio Ahora no son más Que trapos Sarapientos Y sucios Alabado Tu nombre Señor Hermanos Esta noche Yo quiero hablar Por alguien Consciente aquí Siempre tengo El deber bíblico De hacerlo Tal vez tu vestidura Fue manchada Está siendo salpicada No sé por qué Qué circunstancia adversa Qué dardo enemigo Qué mancha Qué pecado Qué circunstancia Está quitando el brillo Ese lino blanco Y resplandeciente Esa blancura espiritual Que Dios quiere Que nuestra túnica conserve Se ha manchado Se está manchando En secreto En secreto Lanza el enemigo Calla tu vestimenta Ay cuando Pretendas Entrar a la gloria De Dios Cuando ese vestido Se ha notado Porque en lo blanco La mancha Se nota demasiado Por pequeña Que sea Aleluya Oh hermanos Si siente necesidad De venir al altar A decirle a Dios Que te ayude A pedirle perdón A mirar De dónde está Proveniendo la mancha De dónde está Saltando esa basura Ay Santo Alabado tu nombre Ay Tal vez sea La perfección La inmoralidad Tal vez sea La tentación Asidua Cercana No sé qué sea Aquí está El que limpia El que transforma El que dijo En todo tiempo Sean blancos Tus vestidos Si hay alguien Con sinceridad Que quisiera venir Allá del pasillo De ese ángulo De allá O de aquí al frente Venga hermano Y hermana Amigos Si me está oyendo En la condición espiritual En que estar No puedes agradar a Dios Con una vestimenta manchada Con un delantal De higueras Con una pequeña cobertura No llegarás A ningún lugar Entrarás a la presencia Del Señor Solamente Con la vestimenta Espiritual Si a un hombre Lo sacaron Porque estaba En una boda De una manera Incompleta Inadecuada Si al hijo Pródigo Para iniciar La fiesta En la casa paterna Hubo que cambiar El vestido Sepas iglesia Hermanos Que me oyen Que no entrarás En la presencia Del Señor A menos que sean Blancos Tus vestidos En esta hora Si alguien Quiere venir Ya vamos a terminar El tiempo Avanza el reloj Camina Pero yo quiero Orar por alguien Esta noche Alguna persona Nueva Que está En esa batalla Algún varón O alguna hermana En esa condición Que están luchando De una forma Intensa Y que siempre Si percibes Esa necesidad El tiempo Avanza Pero yo quiero Orar Yo quiero Orar por Cindy Esta joven Está batallando Dios te bendiga Dios te va a ayudar Mujer Yo he visto